Música Yo estaba en Río Gallego prestando servicio y ahí nos trasladan el 3 de abril a Puerto Argentino Yo pertenezco a la Fuerza Aérea A mí me tocó cuidar la pista, que no sea bombardeada De hecho lo logramos Solo una bomba cayó en todo el conflicto que fue al final de la pista en la cual los aviones, los Hércules que nos iban a dejar provisiones pudieron todo ese mes aterrizar con víveres Con los Estados Unidos, con Francia, con todos los países europeos Estaban asociados ellos Y nosotros sabíamos eso Y aparte los chilenos le dieron una mano más o menos porque le ponían los radares cuando salían los aviones argentinos a atacar a ellos Lo que más me marcó fue el 1 de mayo Porque bombas por todos lados no entendían nada Y eso al no estar acostumbrado te lleva a una sensación muy fuerte Y bueno, qué sé yo, cómo te dijera Después de ir a ese ataque murieron 5 personas que estaban a 200 metros nosotros Y después ir a rescatarlos Eso te impactó mucho Que fue el 1 de mayo Tipo 11, 12 de la mañana No, el primer día fue jodido Ya después ya te vas calmando porque sabés a qué hora atacan los aviones, la fragata Nosotros sabíamos que a las 10 de la mañana atacaban los aviones A las 12 se iban a comer ellos Estaba todo tranquilo hasta las 3 de la tarde A las 3 regresaban Y después tipo 5 se iban a merendar Y a las 7 ya volvían de vuelta Y a la noche aguantaban los bombardeos navales Y bueno, el puesto que estaba yo era el puesto comando Que teníamos a cargo a 10 posiciones alrededor del aeropuerto En la cual nos comunicamos por radar, por handy Nosotros repartíamos la comida a todos los compañeros de alrededor de la pista Y ese era el trabajo que teníamos 3 soldados Que éramos el puesto de comando Y un oficial y un suboficial Ahí nosotros administramos todo El gas, cargamos las garrafas Teníamos los cilindros de esos grandes Y cada puesto tenía una garrafita chiquita Con la cual ellos cocinaban O se alumbraban en la noche Como vos sabés que es medio difícil Porque vos Yo volví acá Y nos metían por la puerta de atrás Voy a perder el trabajo No te dan, no Este es un loquito de la guerra Y eso te lleva mal Hasta que un día conseguí un trabajito más o menos Y estuve 15 años ahí Y bueno Soporté, soporté mucha humillación Así que bueno Hasta hoy, el día de hoy Gracias a Dios Gracias al ex gobernador Betinec Ahora la doctora gobernadora Que nos apoya en todo Así que por ahí estamos un poco Bien arraigados Adiós 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 Adiós